Gary Graham, el fallecido actor estadounidense, dejó un legado significativo en la industria del entretenimiento con más de 38 papeles televisivos y una participación en más de 40 películas. A lo largo de su extensa trayectoria destacó en diversas producciones, desde clásicos hasta proyectos de ciencia ficción que lo llevaron a convertirse en un rostro familiar para los fanáticos del género. En el año 1983, Graham compartió escena con Tom Cruise en el recordado film Todos los Movimientos Correctos desempeñando el papel de Greg. Esta película marcó uno de los primeros hitos en su carrera, mostrando su versatilidad como actor. Un momento clave llega en el año 1985 con la icónica serie de televisión Moonlighting o Luz de Luna, donde actúa junto a un joven Bruce Willis en el episodio 2 de la primera temporada, donde Graham asumió el papel de un asesino a sueldo llamado Michael Ray, contribuyendo así al atractivo de esta exitosa serie. En 1989 incursiona en la ciencia ficción con la película Robot Jokes. Lo tuvo en el papel protagónico como Aquiles. El film explora un futuro lejano donde la humanidad abandonó las guerras globales en favor de combates singulares. Su contribución más destacada al mundo de la ciencia ficción llegó con su participación en dos franquicias icónicas. En 1989 asumió el papel del detective Matthew Syke en la serie Alien Nation basada en la película homónima del año 1988. Este personaje lo llevó a participar en cinco películas para televisión de este universo. Pero Graham comienza a brillar dentro de Star Trek. Participó en varias producciones como estrella invitada en el año 1995 en Star Trek Voyager, interpretando al líder de la comunidad o camp, Tanis, en el episodio 10 de la segunda temporada. Regresó al proyecto como el primer oficial Ragnar en la producción de fans Star Trek of God and Men del año 2007 y continuó ese papel en Star Trek renegados en el año 2015. Pero un año antes, en el 2014, da vida a su icónico personaje, el embajador vulcano Sobal, en el cortometraje Preludio a Axnar. Pero será recordado por este papel más emblemático dentro de Star Trek que fue el embajador vulcano Sobal. En este caso, en la serie Star Trek Enterprise entre los años 2001 y 2005. Su presencia en esta franquicia consolidó su estatus como un actor asociado de manera inolvidable con la ciencia ficción. En el año 2018 interpreta al personaje el padre Bedford en un largometraje mediocre llamado Demon Protocol, que para que tengan una idea de lo malo que es este film, que el director Kelly Parks la subió a su canal de YouTube el 10 de noviembre del año 2022, donde sólo tiene 15 suscriptores y a la fecha tuvo 343 visualizaciones. Bueno, a veces estas cosas pasan en la carrera de un actor. Continuamos. En el año 2022 lo vemos en la pantalla grande en el film Jipper Creeper Renacer. Aquí está destacado como apariciones especiales junto a la actriz Dee Wallace. En este largometraje interpretan a una pareja de ancianos que conduce por el campo de Florida cuando un viejo camión lo sigue de cerca antes de pasar. Esta escena inicial es una referencia a la historia del asesino Denis Defoe, un residente de Michigan que fue sorprendido arrojando el cadáver de su esposa y persiguió a los testigos. Esta fue una de las bases que inspiraron al director de Jipper Creeper Renacer, Víctor Salva, ya que los personajes interpretados por Dee Wallace y Gary Graham se parecen un poco al asesino y su desafortunada esposa.